a ver qué estás haciendo? hablando de maíz maíz o maízillo? no, maíz no te creas? ayudándole a los mingos vamos a Torola y vemos los trismayos cuantos? y quien tiene trismayos? mi abanco mi abanco tiene trismayos? pero chimbolero o pepe? no, chimbolero si hombre aparte que allá hay una cosa oye, chepe no hizo la pecera viera como es que esa cosa de chimbolero hoy no la hizo la pecera? no, hoy no la hizo hoy no la hizo hoy no la hizo está mal de salud ah, de veras y como está en ti? entre el camago y el otro si, porque ya día no te mirábamos en los videos este cacho se pierde, ma no, es que yo tengo trabajo he acabado 4 hamacas ah, cuantas hamacas he acabado? 4 aquí tiene el compañero jajaja yo estaba chocado que 6 hamacas has descapado jajaja entremosle a los manguitos vamos a hacer unos unos manguitos allí para que, para que te caiga bien que se sube para la cruda no, no cacho no anda enfermo mira que anda nervioso y démosle ver pues busque lo más bonito pues si no le entra cacho y no hay que bajar para darle como viene del palo porque es grande la calle que manda a la fe porque no hay caja de la que él va a usar de caja grande de los iva y me atierran con piedras lo va a recoger anita a pues vamos a ver pues porque el tiempo es oro hay que aprovechar los cheles el hombre araña lo que hace uno por amor va pues si prácticas como subirse a un árbol ah lo va a echar a las abaderitas va aquí la llevo ok la anita está ansiosa le gustan los mangos le gusta lo hace el manguito peladito con ayhuaste salita salsita negra chilito pero falta todo eso otra vez lo vamos a hacer solo traemos el chile no busque lo más grandecito es que no está sabroso creo que sí espera los mangos terminemos el vídeo miren aquí están los manguitos es que voy a apartar a la paca los ricos manguitos ya voy a venir solo voy a apartar a la paca voy a apartar la paca si yo quiero que no está de veras ¿de dónde entrará? pues el planal hey vamos a torola pues el planal no la vamos a para ir ahí te vamos a avisar vale me avisas va pues está bueno va pues Fernando vale vale cuidado ¿cuántos cayeron ya? 4 4 que rico se ven ¿a dónde lo que no me gusta? en la goma los nervios los nervios a dónde a dónde a los palos de sanguí ah de verdad vamos a ir cualquier día vamos a ir si pues si pues ahí van dale pues si para recogerlo Mili no puedo hacerle un cabulla porque así ya me vi el primer panal ya vi el panal si me tengo cerquita si me tengo cerquita si 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 y ahí por donde está tirando eh claro si cuidado los pantalibuanos ahí te deje dale recógenos todos tráigalos Anita aquí porque hay espinas ya se fue no te vayas va a quedar lo podemos arreglar Anita si aquí es pa'l deseo nomás porque no hay mucho ya que rico si con esto suficiente traiga el chile niña yo quiero uno solo así con cascarita y solo lo parte saque el cuchillo yo creo que se puede sentar ahí no hay problema para arreglar hay cariño y ahora como me bajo de aquí fácil como se subió se baja es bonito comer pero jajajaja el cuchillo ya carlos aquí está no tráigalo se baja mareado no es hay que quitarles el culito ah lo va a lavar échale agua allí si quieres primero échale agua échale agua aquí amor no échale adentro échale ahí para lavar los manguitos con agua limpia ya es suficiente y así lo dejan con agua no lo descascale bien Don Simón quiere una para hacer con cáscara pero que le quise aquí porque deja leche oipartalo la sal a ver la salita esta es la matriz la semilla aunque dicen que es bueno para el azúcar el mango y el mango todo el mango mucha sal este ponga los otros no es el otro echa el chile un poquito ay que rico miren mi sombrero este es el que me quiero comer ajustaremos a dos cada uno mi papi primero va a comer todo cuesta pero al final del también rico al final del túnel sigue rico no allí hágalos todos está lista mi amorcito atienda a su papito vale la pena está rico ahí hay sal y hay chilito a mí me gustan peladitos los mangos porque está muy tiernito perdón un poquito acido con la cáscara son como no como amargo no pero no ya están buenos y así sin la cáscara así son ricos peladitas más ricos con que yo me hay un mango grande que dices mili probad pues mili con que yo me hay un mango grande prevelo 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 que tal mili bien está rico tan bueno rico cuántos manguitos de esos crees que te comas unos 10 está rico y que no pica no le gusta el chile le gusta tan linda ya te le voy a echar bastante chile a ver si es cierto que te lo comé esta bechita es cosa seria lo va a probar usted si ya lo vamos a probar bueno para que vean que aquí andan con el chapulín colorado el chapulín colorado tan rico vamos a esperar vamos a mirar un receptivo baño si claro hay que chuparse los dedos ella ya viene la verdura verdura verdulero verdulero o verdurero 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 vaya ni te lo va a probar después vamos a hacer un solo picadillo vaya ahora de mi cuchillo voy avanzando avanzando queda rico a ver no le gusta el chile a usted me duele los dientes échale al esto se le puede echar a un vinagre el que esto mango ajá no se no yo creo que no pero yo he visto unos vinagres he visto de veras vaya él le revolvió con la sal y el chilito ¿verdad? no es tan rico también rico son sabrosos sabrosos está bien perfecto ¿no le va a quitar a Mamo un pedacito? no hay que disfrute disfrútenlo disfrútenlo ah quiere la Mamo usted va sí miren los manguitos eso lo dijo porque pues si sabía que yo estaba pelando le envió uno a mí pues me extraña démosle al chombroso yo estoy bueno como para trabajar en un restaurante para darle uno al camarógrafo gracias pruébelo si no le gusta me lo regresa como que no ahí hay agüita por si se enchila está rico también rico está perfecto está bravo el chile está bravo el chilito pero es rico es rico y algo ácido así que es rico claro siente la necesidad uno de estimular el cuerpo después podemos ir a echarles un baño porque ya hay calor ya voy a aprender a nadar lo voy a intentar por primera vez vamos a intentar porque ya hemos intentado pero nunca hemos tenido un instructor ah pues sí aquí está el chapulín aquí está el chapulín dice conmigo aprende todo gracias que disfruten los manguitos hasta el próximo video amigos bendiciones que Dios los cuide vamos a bañarlos no se olviden suscribirse a nuestro canal creaciones, hábitas y más y ahí estamos con todo para llevarle las mejores series mire como le hace a este chamaco ácido espero que les haya gustado los videos y denle me gusta y que suscríbanse a nuestro canal creaciones, hábitas y más bueno Miley gracias bendiciones y 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